Estamos en vivo hasta San Miguel, en donde un conductor ha sido detenido tras intentar atropellar a un fiscalizador. Tiffany Tipiani nos trae la información. Tiffany. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y también a los amigos televidentes hemos llegado hasta la comisaría de San Miguel, porque al interior se encuentra un sujeto, un mal conductor, que cuando fue intervenido por el trabajador de fiscalización de la municipalidad de San Miguel, ese sujeto lo único que hizo fue evadir este operativo, pero además intentó atropellar al trabajador. Precisamente nos encontramos con el alcalde de San Miguel, Eduardo Bles, para que nos pueda detallar. ¿Cómo se encuentra en primer lugar el estado de salud de su trabajador? Está lesionado con unos golpes en el cuerpo y en la rodilla. Está en la clínica Providencia siendo atendido y está en buenas condiciones, pero producto de este accidente tiene las lesiones correspondientes. ¿Ése golpeó la espalda? La rodilla, la espalda, el cuerpo, y lo peor es que el chico se dio la fuga, porque no lo auxilio en el momento que correspondía. Sí, pero lograron intervenir al final. La policía lo detuvo en una intervención que se hizo una persecución y bueno, acató la orden de detención y está detenido acá en la comisaría producto de este accidente, que lamentablemente estaba mal estacionado en una cochera de los operativos que hacemos todos los días a las 5 de la mañana, y hubo una queja de un vecino y lamentablemente después no hizo caso, se golpeó al fiscalizador y se dio la fuga. ¿Cómo se llama este mal conductor? Su nombre es Gustavo, Gustavo Paredes creo, Pérez Pérez creo es su nombre. Gustavo Alonso Pérez Córdoba. Es el nombre del señor. Yo he conversado con él, está arrepentido de lo que ha pasado, ya ha reconocido su falta, se siente mal por esa situación. ¿Pero por qué lo hizo? Dice que fue un momento de temor, se temorizó, no entiendo cuál es el argumento, pero me da mucha lástima que esto haya pasado, pero él ha reconocido su error y se pone a disposición de la comisaría. ¿Tiene antecedentes policiales o tal vez infracciones? Infracciones creo que tiene, pero antecedentes policiales no las tiene, pero igual es un delito que él tiene que asumir su responsabilidad y hacerse cargo de la salud del fiscalizador. ¿De qué municipalidad ha hecho la denuncia y por qué delito? Lesiones correspondientes, disposición de personas en peligro porque se dio la fuga, porque él debió atender a la persona si es que lo atropelló. Y bueno, eso lo determinará la comisaría y la investigación correspondiente. Por lo pronto entonces, muchísimas gracias alcalde. Aún continúa acá al interior el detenido, repetimos su nombre, Gustavo Alonso Pérez Córdoba, que a pesar de que aceptó su falta, ya las cosas están hechas, la denuncia también está, y esperemos la pronta recuperación del trabajador de la Municipalidad de San Miguel. Esa es la información que tenemos desde ese distrito. Contigo en Estudios.